¿Tienes un amigo que quiere saber por qué su pene parece que se reduce? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urológo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas con la urología o problemas en la esfera sexual y te quiero explicar este concepto, esta duda que tienen muchos hombres muchos hombres vienen a la consulta con la idea de que el pene se les reduce con algunas situaciones o que se les está reduciendo, digamos, progresivamente y ahí te quiero explicar una serie de cosas porque se juntan varios conceptos en primer lugar, el pene tiene el tamaño que tiene sabemos, hay estudios recientemente publicados en los que he estado involucrado que han demostrado que el concepto de pene de sangre y de pene de carne existen y por lo tanto hay hombres que tienen penes que son más grandes pero no tienden a crecer y otros hombres que tienen penes más pequeños y sí tienden a crecer mucho más durante la erección en ese segundo caso, lo que llamaríamos pene de sangre o lo que llaman growers en inglés en el mundo inglés, es un pene que habitualmente tiene un tamaño más pequeño y que cuando tienes excitación, cuando estás en una situación sexual entonces crece más ahí puedes notar que tu pene puede estar más pequeño en algunas circunstancias como por ejemplo cuando no estás en una situación erótica o cuando tienes el sistema nervioso simpático activado, es decir, cuando estás preocupado cuando estás ansioso, cuando estás asustado, al pene no le va a llegar sangre y por lo tanto vas a tener un pene de unas proporciones, de un tamaño más reducido hay otro concepto que viene sobre todo del sudeste asiático que se llama síndrome de Khoro, que es el síndrome de la cabeza de tortuga y es básicamente, y es algo que es prácticamente exclusivo de esa área geográfica pero son hombres que creen que su pene está disminuyendo realmente, es decir, que se está acortando y eso sabemos que no es así, sin embargo, es algo que en algunos puntos en esa zona geográfica puede producir mucha ansiedad, mucha intranquilidad a esos hombres simplemente una cuestión de explicarles que eso no es así, que eso no es posible posiblemente incluso llegar a medir el pene y repetir la medición en un tiempo para simplemente estar seguros, pues para poder ofrecerle al paciente una medición objetiva de que su pene no está encogiendo, la principal causa de todas maneras de tener el pene pequeño o de que tienes la sensación de que tu pene está encogiendo es posiblemente la obesidad la obesidad y el sobrepeso al final lo que hacen es que el pene no va a cambiar de tamaño pero si va a ser menos aparente, va a ser menos obvio y puedes tener la sensación de que tu pene está encogiendo, aunque existe otra posibilidad que es que sobre todo en el caso del sobrepeso y la obesidad, lo que ocurre es que la grasa destruye la testosterona y la testosterona es muy importante a la hora de mantener el pene sano, de tener una estructura, una arquitectura en el pene que sea sana, que sea funcional y cuando bajan nuestros niveles hormonales de testosterona, especialmente por la obesidad, aunque por otras muchas causas como te he hablado en otros vídeos del canal, eso puede hacer que tu pene responda algo peor y que tengas esa sensación de que tu pene está encogiendo. Si el vídeo te ha parecido útil dale un like y suscríbete al canal, sabes que en Tengo un Amigo ¿Qué? tenemos un montón de vídeos sobre urología y sexualidad masculina y que en domingo estamos haciendo directos 10 de la noche hora española, 3 de la tarde hora de México para responder a las preguntas que puedas tener. Un saludo, chao. Un saludo, chao.